Para escoger una tarjeta de video perfectamente en este 2023, primero que nada necesitamos conocer todas las tarjetas de video que hay en el mercado. Tú vas a preguntarme, ¿en verdad necesito esto? Pues no hay muchas, no te preocupes, no hay muchas opciones. En la actualidad tenemos tres competidores, que de hecho, dos son los fuertes y uno es el monopolio más grande que hay. ¿Cuáles son estos? Primero que nada tenemos las tarjetas de video NVIDIA, que es el monopolio, por así decirlo, más grande que hay en la actualidad, porque son las tarjetas de video más vendidas y más utilizadas en todo el planeta para todos los jugadores de PCs o diseñadores gráficos o personas que se dediquen al mundo del 3D y todo este despapá. Y entonces por ese apartado, ustedes literalmente van a encontrar fácilmente todas las tarjetas de video NVIDIA en el mercado. Después tenemos las AMD Radeon, es una tarjeta de video que no es tan popular gracias a sus drivers. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan popular gracias a sus drivers? Porque estos no tienen el desarrollo con todos los videojuegos como lo tiene NVIDIA en el mundo. ¿A qué me refiero? Que NVIDIA tiene demasiados años trabajando en conjunto con las desarrolladoras de videojuegos para poder hacer que sus tarjetas de video funcionen perfectamente con cada uno de ellos. Como también su desarrollo con los sistemas operativos para que funcionen a la perfección. Y AMD Radeon, en la actualidad, tiene luego muchas complicaciones con el software. Son muy buenas tarjetas de video, tienen un excelente costo-beneficio, pero luego tenemos esos detalles. Y por último, tenemos unas nuevas tarjetas de video por parte de Intel, las ARC. Estas tarjetas de video no son muy populares en la actualidad, gracias a que apenas están intentándose posicionar. Porque son tarjetas de video que tienen algunos meses, que apenas se venden fuera de Estados Unidos, que tienen unos pocos meses trabajando ya en el mercado y haciendo las pruebas sociales. ¿Cómo que las pruebas sociales? Sí, que las personas las utilicen y vean qué tantos bugs salen y les manden el reporte a ellos. Entonces, esta es como nuestra última opción para escoger una tarjeta de video en 2023 al momento. Puede cambiar en algunos meses que a lo mejor avienten tarjetas de video por todo el mundo, todos empiecen a trabajar bien, les arreglen todas las cosas del software y demás, que pues obviamente van a seguir teniendo complicaciones, como lo tienen AMD Radeon, al principio porque eso es básico con los componentes electrónicos. Entonces, primero que nada, ya saben ustedes esto, ahora debemos de saber qué gamas hay en el mercado. Debemos de saber que en la actualidad, si nosotros en una misma tienda vemos una muy barata y vemos una excesivamente cara, debe de ser significado en general de que la más barata es la más básica y la más cara es la más tope, lo más poderoso que nosotros vamos a encontrar. Esto dándole un significado global, pero un significado técnico. Vamos a encontrarlas con las siguientes nomenclaturas. ¡Ay! Me acordé de VIP RCDK, la página que vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal, de esa manera, sin porción segura e inmediata su compra. Si ustedes adquieren una licencia de Windows, para activarla es muy fácil, clic derecho al botón de inicio, después se van a sistema, dentro del sistema se van al apartado número de serie, ponen el nuevo número de serie que adquirieron en VIP RCDK y listo. Con eso ya tienen activada su PC. En la actualidad tenemos la serie RTX 40 posicionada en el mercado con sus gamas altas. 40-90, 40-80, 40-70 Ti. Estamos viendo ya la salida de la 40-60 que está decepcionando un poquito, pero todavía no la tenemos en México. Todavía a su servidor no le ha hecho un review y por lo tanto no tenemos toda la información sobre este. Debajo de estas tenemos una generación pasada, que sería la generación RTX serie 30. Que la RTX es lo más nuevo que tiene NVIDIA con nuevas tecnologías de Ray Tracing, la cual literalmente nos hace que tengamos una mejor experiencia en videojuegos y tenemos tres generaciones posicionadas en el mercado. Esta tecnología del Ray Tracing, AMD Radeon está haciendo literalmente su trabajo con ello y podemos ver esta tecnología un poquito aunado a ellos, pero no al 100% como lo tiene NVIDIA, porque ellos lo tienen trabajando mucho mejor y tienen núcleos específicos dentro de sus tarjetas de video para esa tecnología, cosa que pues no vemos todavía muy bien trabajado por el lado de AMD Radeon. Y que también dice Intel que lo está trabajando y que lo está haciendo, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es saber las generaciones en las que estamos. En este abril del 2023 tenemos esta serie 40, lo más nuevo que hay. Ahora, si tú te encuentras una GTX en el mercado, pues esto es significado que es cuatro generaciones atrás. Y que en estas vamos a encontrar las gamas más bajas. La más baja sería la GTX 1630. Después tenemos la GTX 1650, luego la GTX 1660. Y dentro de estas gamas tenemos la Super o la TI, que son variantes del mismo chip gráfico. Por lo tanto, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que si tú te encuentras una tarjeta de video GTX 1070, una tarjeta de video GTX 1080, pues es de hace cuatro generaciones. Y para atrás nos podemos ir así. Diría una GTX 980, más atrás una GTX 780, porque la 800 no la tuvimos en el mercado, más que para laptops. Luego, anterior a esa tuvimos la GTX 680, GTX 580, pero ya te estoy hablando de muchos años atrás. Ahorita, simplemente por parte de NVIDIA, tener bien posicionado esto. Por parte de AMD Radeon, nosotros tenemos la serie 7000 en general. Tenemos la 7900 XTX, que es lo más poderoso que tiene AMD Radeon. 7900, 7800, vamos a ver más adelante los 7700, 7600. Y estas gamas, entre más bajo sea su nomenclatura, menor gama es. Entonces, ahí ya te vas por lo técnico, donde ves la nomenclatura, que te está diciendo que es una 4090, y ves el precio y dices, ah, es lo más tope que hay aquí en el mercado. Nosotros debemos de saber perfectamente que el conocer las tarjetas de video es lo principal para saber qué hay en el mercado. No puedes irte tú a escoger una tarjeta de video para tu computadora, sin saber cuáles hay. Entonces, con eso, lo segundo que nosotros necesitamos saber es la compatibilidad. Y esta compatibilidad la vamos a ver con los otros componentes. El primero de ellos, y lo más importante, es la compatibilidad con la fuente de poder. Al escoger una tarjeta de video para actualizar tu computadora en la actualidad, la fuente de poder es el determinante de que pueda funcionar en tu PC o no pueda funcionar en tu PC. Que tenga las conexiones adecuadas para que funcione, esto es clave, y que tenga la cantidad de watts necesarios para poder alimentar la tarjeta de video es de suma importancia. Cuando nosotros hacemos esto de verificar que la fuente de poder tenga la capacidad para nuestra tarjeta de video, con eso es más que suficiente para saber que tiene compatibilidad con nuestra PC en cuestiones de energía. Pero necesitamos también saber otra cosa, que el procesador tenga la capacidad de entregarle toda la información necesaria a la tarjeta de video para que pueda trabajar realmente a su 100%, porque eso sí necesitamos. Necesitamos que la tarjeta de video vaya al 100% para sacarle el provecho. ¿Qué pasaría si tú pones un procesador muy básico, un Core i3? ¿O qué pasaría si pones un Pentium por el lado de Intel? Algo súper básico. Le pones una RTX 4090. Lo que va a hacer es el famosísimo bottleneck o cuello de botella en nuestra PC. El cual sería que el procesador no tiene las capacidades para mandar toda la información necesaria para que la tarjeta de video procese el videojuego y por lo tanto vas a estar jugando con la tarjeta de video al 50% de su capacidad. Y hacer eso definitivamente es algo que no queremos hacer y que vamos a desperdiciar dinero, porque de eso se trata este video. Que tú no desperdicies absolutamente un solo peso y compres la tarjeta de video más adecuada para ti. Por este apartado, si tu procesador no tiene las capacidades para una tarjeta de video, ni se la pongas, porque al final de cuentas puede ser que termine funcionando igual que la que tienes en la actualidad. Así de fácil, gracias a que está trabajando al 50%, gracias a que está trabajando un 60, 70% y no te está dando el 100% que tú es lo que requieres. Por lo tanto, la compatibilidad es algo sumamente importante. Si tú vas a armar una computadora desde cero y estás buscando cuál es la mejor tarjeta de video para ti, te doy más puntos adelante y la que tú escojas, a partir de que ya conociste cuáles hay y los otros puntos que te voy a decir, pues escoges un procesador adecuado y escoges una fuente de poder adecuada para esta y que funcione perfectamente. Ahora sí entramos a un tercer punto que es de suma importancia para ahora sí saber qué realmente necesitamos de una tarjeta de video. Y aquí es saber perfectamente para qué la vamos a usar. Y no me digas, es que quiero tener una computadora poderosa. Ahí te va. Esto es la mejor forma de tirar dinero. Porque una computadora poderosa te puede costar 300, 400 mil pesos mexicanos. Pero una computadora poderosa para lo que realmente tú necesitas, te puede costar 50 mil pesos mexicanos, unos 2,500 dólares, pero que sea lo más poderoso, pero para lo que tú necesitas. Así que no hay un límite en las PCs. Puedes gastar muchísimo en las PCs y no sacarle provecho en lo absoluto. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos saber para el uso de nuestra computadora es qué software o qué videojuegos vamos a utilizar. Tú me dices, ¿sabes qué, Proto? Soy apasionado de Grand Theft Auto. Soy apasionado de Fortnite. Entonces, tú te vas y buscas Fortnite en YouTube y tarjeta de video para Fortnite o tarjeta de video Fortnite o NVIDIA Fortnite o lo que quieras buscarlo. Te van a aparecer muchísimos y muchísimos videos donde te van a mostrar el rendimiento de cómo se puede jugar. Porque aquí esto es algo de suma importancia. Para jugar los videojuegos, nosotros necesitamos unos 60 cuadros por segundo para que sean agradables de ver, agradables de disfrutar y todo esto. 60 cuadros por segundo en una PC. Tú necesitas una tarjeta de video que tenga la capacidad para darte esos 60 cuadros. Pero esto en videojuegos normales. Ahora, hay muchas personas que disfrutan jugar Fortnite a 120 cuadros. Aquí lo importante es que te fijes qué tarjeta de video puede darme cierta cantidad de fotogramas por segundo a una calidad aceptable, a una resolución buena y que yo pueda jugarlo perfectamente. ¿Y qué lo puede reproducir? Mi monitor, monitor de 60 Hz, 1920x1080. Eso es lo más básico que hay en el mundo y son lo que la mayoría de jugadores en el mundo juegan. Pero ya se está adoptando mucho monitores de 120 Hz, monitores de 240 Hz, que significa que necesitamos reproducir 120 fotogramas por segundo, 240 imágenes por segundo. Entonces, lo que nosotros necesitamos buscar cuando investigamos es ah, ok, está en la calidad más baja, está a 1920x1080, es una tarjeta de video sencilla, una GTX de 1650 y me lo corre el Fortnite a 70 cuadros por segundo. Perfecto, si esa calidad quieres, si eso quieres disfrutar. Aquí lo que nosotros necesitamos ver es que podamos jugar el videojuego a calidad media o calidad alta, a muy buena tasa de refrescamiento, muy buenos FPS y buscar esa tarjeta de video para saber cuál es la perfecta para nosotros. Así que si nosotros encontramos a Fortnite y que necesita cierta tarjeta de video, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los programas? ¿Qué pasa con el software? Si tú te dedicas al mundo del 3D, trabajas con un Maxcom 4D, si tú trabajas tal vez con un SketchUp, algo básico y demás, pues buscas cuál es la tarjeta de video recomendada para esos programas. Pero aquí mucho ojo. Hay programas que se benefician más del procesador que la tarjeta de video por si tú te dedicas a este mundo profesional. Entonces, presta mucha atención, lee muy bien todos los apartados para que sepas perfectamente que se puede literalmente con una tarjeta de video a lo mejor sencilla, pero a lo mejor un procesador más poderoso. Leer las especificaciones de cada programa. Luego te da una especificación muy básica. Una vez que ustedes ya sepan perfectamente de que, ¿sabes qué? Quiero jugar Counter Strike a 240 FPS. Y además, ya tengo mi monitor que los voy a reproducir porque no seas de esos. El que tiene un monitor de 60 Hz y quieres que corra 300 FPS, cosa que no te va a servir de nada. Entonces, por este apartado, solamente necesitamos darle un ratito de investigación. Estos se van a tardar 10, 20 minutos. Y van a encontrar toda la información. No se preocupen. Y de hecho, esto es una de las cosas más importantes porque ahora nos vamos a la cuarta que pues obviamente son los presupuestos. Muchas personas no equilibran en lo absoluto los presupuestos. Y para escoger una tarjeta de video, siempre, siempre les recomiendo que lo equilibren con todos los demás componentes de su computadora para que eviten que tener algo muy básico en procesador y una súper tarjeta de video o un súper procesador y una tarjeta de video bien básica que ni les va a dar los cuadros que ustedes necesitan. Entonces, en este cuarto punto vamos a equilibrar los presupuestos. Ya sea que estás armando una PC de cero o ya sea que estás actualizando una PC, es exactamente lo mismo. Cuando armas una PC de cero, ¿qué vamos a hacer con una tarjeta de video? Así de fácil. Les voy a dar unos ejemplos globales que no son específicos para ustedes, pero globales para que tengan una idea. Si nosotros tenemos una RTX 4070 Ti, lo vamos a poner con un procesador Core i5, 13600K, lo vamos a poner con 16 GB de memoria RAM, una fuente de poder de 750 watts, vamos a poner un gabinete Mi Tower, vamos a poner todo, todo, todo acorde. Ahora, ¿sabes qué, Proto? Estoy viendo que el juego que yo necesito tal vez Among Us. No, pues hasta con una GTX 1630 lo puede correr a más no poder, pero ¿sabes qué? Yo quiero otros jueguitos, hay basicones, pero a lo mejor unos más demandantes, hay más, entonces una GTX 1630 es perfecta para mi, Proto. Entonces, aquí, pues lo mismo, te vas por un Core i3, te vas por 16 GB de RAM, te vas por una fuente de 450 watts, haces un equilibrio en todos los componentes, o si tu PC que ya tienes tiene un Core i3, tiene este, tiene otro, pues lo máximo que busca es una GTX 1650, que son de las tarjetas de video de entrada de Nvidia, porque ya una 1650 puede correr muchas cosas, es una verdadera chulada y ya puedes correr muchos videojuegos a muy buena resolución. Entonces, aquí los presupuestos van a ir adecuados a lo que quieres, si tú quieres correr las cosas a 60 FPS, 120 FPS a 4K, el presupuesto se va a equilibrar a muy alto, porque vas a necesitar, pues tal vez un Core i7, vas a necesitar un Ryzen 7 por parte de AMD, vas a necesitar 32 GB de RAM, vas a necesitar, pues mucho más poder en general, una RTX 4090, te vas a necesitar de lo tope a lo tope para videojuegos. Entonces, aquí se trata de hacer un equilibrio, esto tengo en mente cada vez que van a comprar una nueva tarjeta de video, todo, 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 todo tiene que hacer un equilibrio. Y ahora, como quinto punto, les voy a dar las tarjetas de video, mejor costo-beneficio para cada cosa que quieran y voy a hablar un punto importante. Si nosotros queremos una PC Gamer básica, costo-beneficio, o sea, lo más de entrada, pues vamos a utilizar literalmente una GTX 1650, vamos a utilizar un Core i3 o un Core i5 en el mejor de los casos, 16 GB de RAM y todo esto. Esto es lo mejor costo-beneficio para lo más barato. Ahora, una media, la computadora Gamer mejor costo-beneficio, ya la hemos hecho dos veces aquí en el canal, lo hicimos con Intel, lo hicimos con AMD, Core i5, RTX 3060, 16 GB de RAM, fuente de poder de 600 W, unidades de almacenamiento adecuadas a lo que tú quieras, tarjeta madre que no sea de la gama más alta, o sea, todo adecuado. Si tú quieres tener lo más poderoso para correr cualquier videojuego que hay en el mercado, Howard Legacy a 4K, quieres correr también un Cyberpunk a 4K y demás, pues obviamente vas a necesitar buscar una 4070 Ti, vas a tener que buscar un Core i7, vas a tener que buscar un Ryzen 7, algo ya más pesado. ¿Se dan cuenta del costo-beneficio en este apartado? Pues va escalando con todo lo que estamos nosotros mencionando. Ahora, por parte de lo profesional, las RTX serie 30 y serie 40 ya absorbieron completamente toda la tecnología de las tarjetas de video cuadro para el mundo profesional. Ya tienen los drivers también indicados para trabajar con un programa como 3D Max, Max con 4D, para trabajar con cualquiera de estos, entonces ya nos tienen que preocupar por buscar una tarjeta de video específica profesional como una cuadra. Por ese lado, pueden ya olvidarse de ellas y agarrar las RTX serie 30 o serie 40 para el ámbito profesional y esas mismas las van a funcionar para correr cualquier videojuego que hay en el mercado. Entonces, tienen ustedes cinco puntos claves para que escojan la mejor tarjeta de video para ustedes. En el apartado del presupuesto, pues estírense bien con ellas que lo van a disfrutar mucho si pueden darle buena resolución, 1920 x 1080, si pueden darlo a más de 60 cuadros, van a disfrutar todos los videojuegos hermosamente. Así que, ya lo tienen todo, eso es todo este video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye.